Segunda parte de esta cuarta entrega de la entrevista que nos concediera Madeline Bernard. Volvimos por esas cosas que lleva la conversación, la entrevista, que la hemos publicado tal cual ocurrió. Nada de edición, nada de cortes, solo para fragmentarla por tiempo y transmitirla en esta serie de una semana, que concluye mañana. Decía que volvimos a Sobeida Félix, porque cuenta un libro que fue Sobeida Félix quien puso a circular en su momento entre las amigas del grupo e incluso le llevó a José Amado González González. El famoso documento íntimo, el famoso video de la relación íntima que sostuviera en el año 2007 Madeline Bernard con José David Figueroa Agosto. Sobeida en persona se la entregó a su esposo Amado. Vuelvo a Sobeida. Ya está claro que no es tu enemiga, pero no son las amigas que eras tú con Levi niña. Sí. Con Levi era otra amistad, quizás más. Sí, teníamos telé, nos llamábamos así normal, pero... ¿Salían de compras juntas? ¿De compras? ¿No? No, no. ¿Ni a comer juntas? Sí, sí. ¿Ni a sacar con los muchachos a pasear? Ah, claro que sí. Salíamos con los niños. Claro que sí. ¿Usted maneja muy bien el español? Sí, claro. ¿Por qué? No, porque habla en estacato, en frases cortas y precisas. No, no, para nada. Pero, si bien no es tu enemiga, Sobeida no te hizo nunca nada que te lastimara personalmente? No, no. ¿Ni moralmente? No. ¿De verdad no le guardas ningún rencor o algo por algo que te haya hecho? Que me haya hecho. Personalmente, Sobeida. No, no, no. No me ha hecho nada. En lo absoluto. No sé qué dicen. No, no. Te pregunto. Te pregunto sinceramente. Y escúchame que vuelva al tema, pero quiero buscar realmente la verdad, un poquito, entre lo que se pueda. Que el famoso material íntimo que después circuló recientemente, ella personalmente se lo había enviado a tu esposo. No. ¿Te consta a ti eso? No, eso no me consta. ¿Que ella le haya enviado ese video a tu esposo? No me consta. No. ¿Y que eso los haya separado un poco a ti, amado? ¿Es cierto que estuvieron distanciados? ¿A mi esposo y yo? No, jamás. ¿No estuvieron? Bueno, aquí están todos sus hermanos, que son mis hermanos. Ajá. Le puedo preguntar. ¿No estuvieron distanciados? Jamás. No, ella no ha dicho que he divorciado, pero sí distanciado. No, no, para nada. ¿Para nada? Para nada. No, no. No, de verdad. ¿Conociste a Omar Antigua? No. ¿No te sonó nunca, ni lo viste compartiendo con Figueroa, ni compartió contigo, ni con Amado? No, no, no. ¿Y a Bianca la gorda? No, la, o sea, sé quién es, pero nunca hablamos, ni nunca, no, no. ¿Y a Ramón Antonio del Rosario Puente, Toño Leña, un personaje que ha surgido en esta historia, lo oíste mencionar alguna vez? No, no, no. ¿Figueroa te lo mencionó alguna vez? No, no. ¿Crees tú realmente que falta medio país en el banquillo de los acusados de este caso? No, no sé, no sé por qué. ¿Tú crees que están todos los que debían estar o faltan más? No, nosotros no deberíamos de estar. ¿Tú no deberías de estar? Yo no debería de estar. ¿Por qué? Porque soy inocente de todos los cargos. Sin embargo, las autoridades dicen que no. Bueno, ellos, erraré de humano y entiendo que quizás ellos estén equivocados. ¿Crees que podrás convencerlos de que están errados? Bueno, ellos me tienen que convencer a mí de lo que ellos dicen es verdad. No sé cómo me van a demostrar eso, porque yo sí sé que estoy diciendo la verdad. Pero ellos hacen su trabajo, yo se los respeto.